Recibido 0-1, perímetro defensivo enemigo en 1.5 kilómetros. Iniciamos secuencia de descenso. Piloto automático activado. Despliegue de cápsulas correcto. 1.200 metros para el blanco, minimizando potencia. Pasamos a baja detección. Recibido 0-1, su pelotón desapareció del radar. 2-1, llevamos rumbo 3-1-5 magnético a 12.400 pies. Estamos a dos millas náuticas del objetivo. Cambio. Conectando el visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Hay torretas antiaéreas esparcidas por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco, 200 metros. Desactive el visor y prepárese para el aterrizaje. Allá vamos. El aterrizaje será... ¡Inviértan los impulsores! Una vez. Renútamos con Davis. Intentamos avanzar hacia el pito financiero, Pero las fuerzas de Atlas tienen todo el sector controlado. Entendido. Subiremos para ver si podemos ordear las líneas enemigas. El edificio objetivo, justo adelante. Davis, estamos avanzando hacia el edificio objetivo. Entendido. Desenviamos los protones más. Mando, aquí el jefe Sentinel-2-1. Vamos a orar a los metros. Vamos a orar las líneas enemigas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al edificio objetivo! ¡Contacto! ¡Cuidado con las rocas! ¡Cuidado con las rocas! ¡Cuidado con las rocas! Davis, estamos situados en el edificio objetivo. Vamos a eliminar las torretas. Recibido. Proporcionaremos fuego de contención. 2-1. Aquí abajo nos están masacrando. Hay que neutralizar esas torretas. Torreta. Buen trabajo. Vamos por las demás. Ya la veo. Tercera planta del edificio. Ya la veo. Tercera planta del edificio. La veo. Tercera planta del edificio. Segunda planta. Lado suroeste. Poseidón, el blanco está al oeste del edificio. Alza de financiero. Hay varios AST en el. Más de tres blindados pesados. ¡Una AST! ¡Adelante! ¡Más de tres blindados pesados! ¡Elimínenlos! ¡A ellos! ¡Siguen avanzando al centro de operaciones! ¡Atena cuatro! ¡Vinte el informe! ¡Fuera! El IBR muestra fecas blindados pesados. ¡Mínenlos! ¡Suscríbete!